Hola niños y niñas, welcome back to class number A. Hey guys, good morning. Today is May 26th year 2021 and we are going to continue with the topic about the future, ok? Here we go. Hola niños y niñas, hoy es 26 de mayo del 2021. Vamos a seguir trabajando con el proyecto Acerca del Futuro y recuerden que es la clase número 8. Nos quedan solamente dos videos más, dos clases más para terminar este proyecto y quiero decirles que el proyecto tiene un alto grado de dificultad pero todo lo que viene en el proyecto todo lo han realizado ustedes de manera previa no todo en este tema de los pronósticos sino que lo hemos visto a lo largo del ciclo escolar. Entonces como yo les comenté al inicio del año escolar yo voy a iniciar desde cero o inicié desde cero la enseñanza del idioma con ustedes pero era una secuencia que iba a ir aumentando de complejidad. Entonces para todos aquellos que han seguido estudiando y han hecho las actividades van a haber recompensado todo su esfuerzo en la clase del día martes porque van a ser capaces de hacer una actividad que es compleja pero que es consecuencia de todo lo que han estudiado. Entonces se van a sentir muy contentos espero que los motive porque es una actividad muy elevada y les aseguro que si yo les hubiera dicho al inicio del ciclo escolar que íbamos a realizar este proyecto ustedes hubieran dicho que no porque no sabían mucho del idioma del inglés pero ahora que ya saben lo van a poder lograr. Entonces yo también me siento muy emocionado de que sean capaces de lograr este objetivo. ¿Qué van a hacer el día de hoy? Van a escribir la fecha en inglés ya saben cómo escribirla y van a poner el título What will you eat? que significa ¿Qué comeremos? ¿O qué comerás? Para esta actividad también les voy a pedir que en su libreta escriban estas palabras Finally First off Then Start Next After that y Following que las vamos a usar en las siguientes clases. Finally significa finalmente First off significa primero que nada o en primer lugar Then significa entonces pero también significa después Part significa iniciar o inicia Next significa siguiente After that significa después de eso y la palabra Following significa siguiente ¿Ok? Anótenlo por favor en su libreta si consideran necesario regresar el video háganlo y como les comentaba este vocabulario será usado en las siguientes clases Otra vez vamos a referirnos al proyecto del día 4 de mayo en el cual ustedes ya salieron de viaje pero no fueron muy específicos solamente me dijeron yo volaré a Francia en el primer día yo visitaré la torre Eiffel On the first day I will visit Eiffel Tower Y luego en el día número 2 yo visitaré el Museo de Loup On the second day of my trip I will visit or I will be at the Loup Museum y así se fueron solamente diciéndome qué día y qué única actividad realizarían no me dieron más detalles lo que yo quiero que hagan ahora es que de ese viaje me den muchos detalles el día de ayer el día de ayer ya me dieron detalles acerca de su vestimenta ahora les voy a pedir que me den detalles de lo que van a comer y de lo que van a beber con las palabras con los verbos eat y drink y para ello yo les voy a pedir que contesten las siguientes 10 preguntas donde van a decirme qué comerán y qué beberán en cada uno de los días entonces ¿cómo lo van a hacer? aquí les pongo un ejemplo pregunta what will you eat and drink on the first day of your trip? que en español significa que comerás y qué beberás en tu primer día de viaje una respuesta sencilla sería I will eat two slices of pepperoni pizza and I will drink one can of soda que significa yo comeré dos rebanadas de pizza y beberé una lata de refresco lo que van a hacer ustedes niños es decirme qué comerán y qué beberán on the first day en el día uno on the second day en el día dos y así sucesivamente hasta llegar al día 10 de su viaje ¿qué les recomiendo que hagan? pues que puedan utilizar como referencia la página de su workbook donde hablamos de la comida que es la página 30 de su workbook y que es esta se las voy a compartir donde dice food and dreams vocabulary pueden decir fruits cereal ham hamburger hot dog pizza donuts etc 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 va a depender de ustedes entonces chicos con esto vamos a acabar las actividades de esta semana nos quedan solamente dos días que vamos a trabajar en la siguiente en la siguiente semana entonces les pido que le echen bastantes ganas porque el éxito que tengan en la actividad del día de hoy va a condicionar la actividad del día lunes y por supuesto el proyecto final del día martes si se fijan ya no les estoy dando pues un segundo video explicativo porque quiero poner a prueba sus conocimientos yo no les quiero ayudar porque cuando revise sus trabajos me voy a dar cuenta de cuál ha sido su nivel de aprendizaje otra cosa que les quiero decir niños no utilicen traductores de internet google aplicaciones que traducen automáticamente porque en verdad eso no contribuye a que ustedes sigan aprendiendo les pido que no lo hagan a los estudiantes que yo ya les pedí por correo electrónico que no usaron que no usaron traductor por favor no lo vuelvan a hacer porque yo no quiero saber lo que sabe la computadora el internet lo sabe todo lo que quiero saber es qué tanto han aprendido ustedes durante sus clases de inglés entonces chicos nos vemos el día lunes cuídense bastante hagan su tarea y nos vemos después buen fin de semana and goodbye bye